Música Cuando se la continúe triste Trabajando todo su mano Se esta del carajo Me maca Los consumos sigue, sigue Y al que resta ella pa'l lado no te fíes Corriendo toda la semana pa' matarse el fin de Y luego rebobinarlo pa' ponerle la guinda Me busco el negativo desde que salí al cole La baby vio este drip y me dio que jole Me muevo a Lola como de desfile Yo no sé de moda, solo se declina Tomándome un cachero en la cantina del titi Bajándome el plajo, la viejita alquini Me dejo los feet en el suelo del mini Me quito el chandita, lana y este chini Y si le meto le pongo a bailar a seré, a seré Se lo hago pa' no pensar en todas las ruinas que yo pasé Y le meto como en el fudito El Ronaldinho en el 2008 El Ronaldinho en tu combo como que pa' mi es de circo Te lo hago pero no me enchocho Me avienta pinocho hablando troncho De lanche y de fardo pa' mi eres corto Te come como una tapa de choco Mientras a ti te está bajando el moco Tú no sabes lo que es mi maquilla No, 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 no Ella sabe que me pone villafata No, 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 no Siempre se lo hago y después repito No, 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 no Del aire a cabrones como hoy repito No, 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 no Tomándome un cachero en la cantina del titi Bajándome el plajo, la bebita Kini Me dejo la outfit en el suelo del mini Me quito el chandita, lana y este chini Y si le meto le pongo a bailar A ser, a ser, a ser Se lo hago pa' no pensar A hablar de lo que yo pensé Es que soy lo que tú Es la que, es la que tiene el titi Fumando plajo pensando en ese billete Estoy happy pero a ver si salimos de la crisis Y me quito, baby, de lo que te dije He visto lo que te dije Y suelto a tu mirada Me lo dice Que quiere estar conmigo Hasta ver los días grises Fumar o qué, hey Ella sabe lo que dice Tenemos los códigos, tenemos las raíces De lo que tiene el titi Fumando plajo pensando en ese billete Estoy happy pero a ver si salimos de la crisis Y me quito, baby, de lo que te dije Ey, tu me llamas Nada más pa' los dramas Ay, yo quiero tenerte haciendo cosas malas Y me encanta, baby, como tú lo mamas Yeah, cabrón y le dí la